Rage es un juego dedicado para un público menor y gran parte de su público se vicia a este juego muy fácilmente, este fue el caso de Belfegor un chico de apenas 13 años de edad, para que conozcas bien esta historia te contaré quien es Belfegor, este usuario se dedicaba sus ratos libres, que eran muy largos a este juego llamado Dragon Ball Rage, a él le encantaba este juego ya que era un fan total de Dragon Ball Z, este chico sufría problemas de bullying por lo que buscaba sus amigos en línea, aunque cabe destacar que este niño también era rechazado por su apariencia en Rage, y era constantemente abusado, a Belfegor le costaba socializar aunque no los conociera de nada, este chico podía durar hasta 15 horas jugando este juego, Belfegor hablaba con un dummy que es aquel dummy que está en la parte de la tierra justo el de en medio de los demás, una noche mientras Belfegor jugaba, este sufrió un infarto cerebral dado por la gran cantidad de horas, que pasaba este chico en el juego, su madre lo encontró muerto a las 3 de la mañana, se sabe que este chico se aparece a las 3 de la mañana en Rage, muy pocas personas han podido encontrarse a este Belfegor, se sabe que él no suele decir nada solo seguirte en toda la partida, muchas personas por miedo mataron en el juego a Belfegor, este es un error ya que una vez lo matas, no podrás moverte y tampoco salir del juego ni siquiera apagar tu PC, Belfegor te preguntara, You want to play with me? Que en español es ¿quieres jugar conmigo? Si no aceptas Belfegor te peturbará toda la noche y se pasará la noche en tu hogar, escucharás risas de un niño, y si tienes mala suerte te contrarás con él cara a cara, pero de lo contrario si aceptas, él te matará en el juego y se esconderá, si no lo encuentras antes de que anochezca, no se sabe que pasaría ya que los que pasaron por este problema no vivieron para contarlo, pero si logras encontrarlo Belfegor te dejará tranquilo y desaparecerá, esto fue la historia del usuario maldito Belfegor, les ha hablado EvilMeta y nos vemos en el próximo Halloween. Hey que no a chicos, pues estamos aquí en un nuevo video y estamos jugando a las 3 de la mañana, ¿por qué Metalizer? Porque supuestamente Belfegor se aparece a las 3 de la mañana si me escuchan hablando bajito, obviamente es por esto mismo porque pues toda mi familia está dormida y yo soy el único pendejo despierto, pero todo sea por encontrarme a este usuario llamado Belfegor, yo siento que realmente ese usuario no existe porque son como creepypastas, entonces realmente muchas cosas de estas o todas para mi parecer porque como ya saben yo no soy creyente, entonces no creo en ese tipo de cosas y vamos a buscar a Belfegor, supuestamente se encuentra aquí en medio de todos los dummies, a ver, no hay un pingo, lo sabía, lo sabía, casi podía confirmarlo porque obviamente es una totalmente una tontería, esto de la, ay que se murió Juanito y se aparece a las 3 de la mañana, mis huevos 33, no se aparece nadie, o sea, estoy aquí y ¿dónde estás Belfegor? por cierto, este es un servidor público, no hay nadie porque obviamente son las 3 de la mañana y quien juega a las 3 de la mañana, un loco, un niño con insomnio y bueno, vamos a esperarnos un poco, no tengo idea que vaya a pasar el día de hoy, realmente como les digo yo no creo mucho en esto de que Belfegor y su mamá y que sus cosas así que se murió el morro este, aunque respeto, si es que es cierto, respeto y espero que descanse en paz el chamaco, pero bueno, igualmente yo no creo mucho en ese tipo de cosas, yo no creo que exista uno su... ¿Qué coño? ¿What? Chicos, me da, me da bastante miedo, no te lo voy a negar, obviamente me están sudando las manos, siento como, como una tensión no acabo de asimilar lo que está pasando ahora mismo está, está volteando Belfegor, voy a acercarme porque supuestamente debe de decirme que si quiero jugar yo tengo mucho miedo, aunque no sé si me lo acerco ahorita porque ya se va a hacer de día y supuestamente me tiene que encontrar antes de que se haga día, entonces voy a acercarme a él me da un poco de miedo, sí, no te lo voy a negar, Belfegor 3AM Belfegor, por favor, no te voy a hacer daño, vengo en zon de paz y realmente, de hecho soy antiabuser, así es que no quiero hacerte daño, vamos a escribirle, aunque no sé, no quiero hacerte daño Belfegor, realmente yo soy antiabusador, yo no quiero hacerte nada, obviamente yo soy un jugador que se la lleva pasiva, o sea, yo me la paso entrenando y subiendo videos ¿Quieres jugar conmigo? A ver, sí ¿Qué? No puedo moverme, chicos ¿Puedo mover el mouse? Pero no puedo moverme ¿What? ¿Qué coño? Chicos, esto, esto ya no es gracioso, eh ¿What? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Supuestamente Ya, ya me puedo mover Supuestamente lo tengo que buscar o algo así No tengo idea, no sé si tengo que esperar a que se esconda Belfegor Senkaicero, yo pensaba que iba a ser más fuerte Belfegor, eh Realmente no tengo idea Si tengo que esperarme a que se esconda O algo así Pero, pero Estoy, estoy nervioso Estoy sudando Estoy completamente De que no sé qué coño hacer No sé si salirme ya ahorita Si tenía consecuencias al salirme Realmente No sé No quiero, no quiero tener experiencias paranormales a esta hora Y Ok 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 Se cayó una memoria Pero Eso es casualidad Es casualidad Entonces Yo pienso pues Y Vamos a A buscar A Belfegor Yo pienso que Que ya Va a anochecer Va a anochecer Vamos Belfegor no creo que Que se esconda aquí Por lo que yo sé Es en callecero Entonces No quiero que sea Que sea tan rápido Estoy nervioso chicos No se los voy a mentir Estoy, estoy bastante nervioso Yo siento que Va a estar como Por aquí Aquí dejó a su amigo el Dumi Vamos a A ver si Si se escondió No sé En la tierra En Días de noche Debo de encontrarlo Antes de que se haga día Si no supuestamente Bueno No se sabe Porque los chicos que Que no ganaron No vivieron para contarla Entonces No, no quiero saber yo Y no quiero ser el primero En que le pase esto Realmente A ver Vamos acá Si me escuchan Algo Algo raro Es que obviamente Estoy bastante Bastante nervioso No se los voy a mentir O sea Es normal ¿No? Entonces Voy a ponerme Esa transformación Para ver que onda Acá No hay nadie No está Ni un pingo Estoy Pase y pase Saliva No sé si me escuchan Porque estoy Bastante Bastante Nervioso Así es que Una disculpa Hermanos Una disculpa Yo no pensaba Que ese tipo De cosas Eran reales A ver Vamos a entrar aquí A ver Necesito Tengo el TP Voy a ponerme El Este Genial Genial Lo encontré Lo encontré Lo encontré Belfegor 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 Hola Hola Belfegor Habla Ahora ¿Qué hago? Well played Bien jugado ¿Cómo que well played? ¿Cómo? Belfegor ¿Cómo? ¿La he librado O algo así? No sé ¿Qué hubiera pasado Si lo hubiera matado? Estoy Estoy bastante Me siento Como con alivio Pero a la vez Me siento Que Con Con ese miedo Que 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 me puede pasar Cualquier cosa A las 3 de la mañana Entonces Ya son las Las 3 15 de la mañana ¿Cómo? ¿Qué hubiera? ¿Qué hubiera matado? ¿Qué hubiera matado? ¿Qué hubiera matado? ¿Qué hubiera matado?